Música Pero bueno, vamos a iniciar Hola que tal amigos y amigas de Youtube Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sword Art 7 de Halo Richard No manches, ya tengo un videojuevo, ¿no? Pero este, bueno Vamos en el cuarto capítulo Me parece que si vamos en el cuarto capítulo Entonces, pues vamos a checar Que nos depara este capítulo Como pueden saber o pueden Acordarse, estamos de luto por Nuestro querido amigo y Spartan Jorge el Curioso Claro, dice Mi cuenta sigue, un viernes le damos al Fornice, claro, si un viernes me late Un viernes me late Estaría chingón La neta Yo soy muy manco, yo Lo que les contaba en el stream pasado Cuando lo jugué, es que la neta Este, a ver Ah, huevo Este, la neta El Fortnite Yo lo jugué cuando salió Imagínate Cuando no había tanto personaje O sea Yo ahí, este ¿Cómo se dice? Es cuando yo A ver Es cuando yo lo jugué Entonces ahorita Para mí fue algo completamente nuevo Mirale Aquí Esta cola Aquí, mira Su madre Te hiciste el rogar Como no tienes una idea Súbete Ah, sí Ah, gracias Gracias Vamos a morir todos Corre, corre, corre A su madre Disparale al great Pendejo Al great A ese A ese Ay, 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 ay Al great Al great Por favor Ándale A ese Eso le Dale, güey No Yo también soy bien manco Ah, bueno Ya con eso nos compensamos Ya valimos, madre Yo me voy de aquí, güey A ver Ok Ay, jodida madre No, no, no Ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ah, por favor Órale, cabrón Ok Sí, la neta Sí, soy bien manco Fíjate que En la partida que me eché Neta Pensé que iba a perder O sea, perdí dos veces En la tercera partida Que me eché Sí, sí Sí me salió Hijo de su madre, güey Tengo que ir por el Pinche great Ok Creo que tengo una idea No, no voy a llevar Estos, güey La neta nada más Me estorban ahorita Tengo una idea Tengo una idea A ver si funciona Mis motores están listos Esperando permiso Recibido 7 Echo 3 Estamos en eso ¿Cómo supo, güey? No mames ¿Cómo supo? Estamos de acuerdo Que eso suena Mentada de madre Quítese, quítese ya Transporte civil 7 Echo 3 A Fox actual Mis motores están listos Sí, sí, sí. A su madre, como maman, güey. Ok. Vamos para acá. A ver, a ver, ven. Ay, no mames, sí está pasando. Yo pensé que no había vidrio. Digo, yo pensé que había vidrio. Ah, headshot. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le di. Puta madre. Otra granadita. Y otra, y otra. La madre, güey. Entonces se me va a matar. Ay, cabrón. Es que... Ay, ay, ay. Ok. Vamos para acá. Esto me podría... No, ma... Pinches cristalitos, güey. ¿Cómo le hago? A ver, pues... Bueno, si te subes estaría mamalí... Mamaláctico, güey. Pinches... Órale. Ah, su padre. Míralo. Ah, es que tú también. Ah, es que tú también. Pinches mamadas, güey. Iniciamos mal esta mamada, güey. Iniciamos mal, güey. Mal, 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 mal. Dale, dale. No pares de dispararle, güey. Por nada del mundo. Parale. Dale. Eso, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Eso, Tiling. Es que pinches bruce como que me jagan en el palo. Órale, cabrón. Ojo de su madre. Me bajaron mi vida, güey. Cuídate de ahí. ¿Otro güey? Oto, otro güey. ¿Otro güey? ¡Bla! Salió a volar. ¡Otro güey! ¡No! ¿Por qué, güey? ¡La madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Primera batería en línea! ¡La otra está en su... ¡Madre, me da miedo! El covenante está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, siete, tres. No, madre. El spartan va a despejar el cielo. O sea, todo. Todo el perro. Ah, mira. Me faltó esa madre. ¡Oye! Ahora. Me chingara, su madre. Ya. Ya, se estaban mamando. ¡Ay, no llegué! Ahí está. Ah, no vi que tenía que activar esta madre, güey. ¡Oh, mames! Ahí está. ¿Por dónde me voy? El covenante está a punto de entrar. ¿Por dónde me voy? Cuidado, hijo tres. Ah, güey. La corbeta sigue ahí arriba. Ah, miren esas armas que salieron en el Halo 1. ¿Por qué habrán cambiado el diseño de armas? Es lo que aún yo no envié. ¡Miren, disparan también! No mames. ¡Qué cabrón, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese perro! ¡Órale! ¡Tiro madre, güey! ¡De puro milagro, güey! ¡No mames! ¡Lo hizo bien! ¿Dónde está? ¡Órale, cabrón! ¡Es su madre, güey! ¡No mames! ¡Es un botiquín! ¡Otro botiquín! ¡Porque ya estoy goleando, madre! ¡Pueden despegar! ¡Vamos, rápido! ¡Transporte civil en el aire! ¡Hoy ha salvado muchas vidas, Esparta! ¡Noble 2! ¡Noble 6! ¡Noble 5! ¡Aquí 6! ¡Adelante, Noble 2! ¡Detectamos a transpondedor hace una hora, pero no podíamos arriesgarlo! ¡El Covenant tiene la ciudad sellada! ¡No recibimos nada de Jorge! ¡No lo consiguió! Entendido. ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte se fue. ¡Bien! ¡Vamos a traerte aquí! Y será así, ¿eh? ¡Directo a la chompa! La verdad, así. ¡Directito a la chompa! Me recordaron a Jorge otra vez. Me caí. ¡A la chompa! ¡Bien! Gracias. Gracias. Tu informe tendrá que esperar, teniente. El Covenant bloquea las comunicaciones con el mando. Kat necesita ayuda en una contraoperación. Me alegra tenerte de vuelta. Lamento haber vuelto sin él. Es que se sienta orgulloso. Ah, no, mamá. Qué triste. Vuelve a ponerte las alas, teniente. Vas a pilotar este falcón. ¿Por qué es tan inglés esa madre? El Covenant tiene inhibidores de comunicaciones en los rascacielos. Cuando los localice, tendrás que destruirlos. Ok, sí, pero este... Ahí, me pinches ayuda. ¿Cómo le hago? Se aproxima un banshee. Espera, seis. Uno de nuestros pelotones quedó silenciado después del ataque al hospital. Te marcaré la ubicación. Completa su misión y desastre del inhibidor. Ah, uh, es con la A. La madre. Oh, es en ráfaga. Chingas. Siempre hay un mamón. Pero eso sí es potente, la madre esta. ¿Era? Potente, es potente. Por eso me doy por bien servido. ¿Para dónde? Para acá, ¿verdad? Ah, güey. ¿Cómo le hago para subir? Todo es pecado. Todo es pecado. Dobrón. Hijo de su madre, güey. No lo vi. Atrás. ¿Qué le das a ese güey, porfa? Ahí está. ¿Qué los dejo tantito? Está bien. Oh, todavía me quitaron mi mochila puesta. La mochila puesta estaba bien chingón, güey. Estén atrás de un video. No, 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 no. No, 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 no. No mames tanto Corre A una escopeta Escopeta me vendría bien ahora que lo pienso ¿Puedo llegar ahí? ¡Ajate mamate! Ahí voy Amate, amate Primero deje me voy por mi escopeta Pero no es mi Igual va a matar Vale, así no tiene mucho Pero es trabajo con esto Vamos a darle ahí ¡Pero qué buena! Madre Este es el otro Ok Bam Bam En la chompa Chompa El helicóptero estaba chido Si, estaba bien chido La verdad si ¿Para qué te digo que no? Si, si, carga Órale Chompa Chompa Y chompa Se lo le dio la chompa 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 Si, como el jefe maestro En el Halo Infinite Bueno, ya los Spartans En Halo Infinite Pero el jefe maestro Cambia más rápido Bueno, recarga más rápido Ok, vale Pero, ¿Quién sabe por qué? Es que Ok Dos Me echaron dos A la madre No sé cómo sobreviví a la otra Es una mamada Es una mamada Por eso odio Odio a los pinches Bruts Los odio Aguantan un chingo Imagínense Sin escudo Ahora con escudo Son una mamada ¿También más a mamada? Cabe Así te quiere agarrar El puerco Siempre tienen que hacer Esa mamada De estarse Cercando a uno ¿Te aguantan? Bien Gracias por la ayuda Espartan Ah, me la aplicaste Pero me la amadiste Madre toda Ya está Vamos a cambiar de arma No, esta no Hasta eso está Es buena No, aquí hay más Voy a agarrar Lo que dije Bueno, la Esa Hola ¿No vienen de los puertos? No Ay, cabrón Su madre Ay, qué pendejo Es que le quería hacer el zoom Y se me olvida que acá ya no es Ya no es con el LT Déjame moverte tanto, cabrón Eso Justo, güey Ah, su Qué chingón que te hiciste Para atrás, güey Tú solito, güey No, mami 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 Ahí está Por aquí todo bien Puedes regresar a la pájaro ¿Cómo? Digo Ay, me alborillo Yo solito Maldita sea Acaso no lo viste, Penny Dale, vámonos Dale, vámonos Dale, ¿acá dónde? ¿Allá? Ah, ok ¿A dónde tengo que ir ahora? No, madre Porque yo siento tan culero Bienvenido a mi corte de mitad Ahí está Vamos a darle al fantasma Dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el pino Y no Ya, ahora Ya, güey Ya, güey Ya, güey No mataron a ninguno, güey Están Están enteritos Ah, no Todavía no Todavía no Ah, chingón Ah, ya, ya Ví Atrás Atrás Listo Ahí viene, ahí viene El pelican El pelican Cabrón, ahí cabrón Ahí viene Esta madre, güey Este, necesito un nuevo helicóptero Urge, güey Mega urge un nuevo helicóptero Esta madre Güey, esta madre va a explotar Apoyo inmediato Adelante, 200 No veo un helicóptero Nuevo, güey Hay Hunter defendiendo al inhibidor Recibido, 200 La ayuda del camino Mi vieja, güey Perfecto, hicieron para acá Pero es que estoy buscando un helicóptero, güey No hay No hay No hay, no hay Todavía no me voy a meter con nadie, güey Así que voy a intentar llegar y pues Bueno, el mío está tocadísimo, sí Y ni hacen nada a nosotros helicópteros El mío está, está de la madre el mío Baja, baja, baja Baja en chinga, baja en chinga Baja en chinga, baja en chinga Cámara Salte antes de que nos maten a su güey Bueno, a lo mejor sí nos van a matar Me achompa otra vez Esta madre Estaba ahí el perro No, 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 no Abajo, 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 abajo Baja, 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 baja ¿Dónde están? Listo Voy a despedir la mano Fuera torreta Si Dios quiere Calma Arriba también hay Ahí está Izquierda Oh mamas Ya no tengo paña Ahora sí ya no tengo paña Eh, muestra ¿Quién fue? Fue un arma de plasma No mames No mames Uy Posiciones defensivas Posición fetal Posición fetal La madre Corre, 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 corre Corre, 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 corre No mames Uy, se estuvo muy cerca No mames ¿Cuántos son güey? Ah, su madre Por qué tanto No se hace mamón Y yo sin granada Bueno, pero una Tampoco no una Una canción así Ayúdenme por favor ¿Estoy yo solo contra ellos ¿Estoy yo solo contra ellos? ¿O están? Ah, mira, sí Hay, mira, están Están estos güeyes Ayudando Bueno Disque Se le pegó a su compa Ahí está Ah, su madre No mames ¿Cómo le hago? Ok, ok Estamos enfocándonos En uno Perfecto Tengo parcial Ay, cabrón ¿Tienen granadas? Nada más tienen estas mierdas Aguanta Ay, aguanta No más Dulce mierda Pobrecito güey Para eso quería Las granadas Pégame Pégame culero ZOOM Me pasé de estado Masoquista No mames No mames Hace un ratito Bien 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 que lo maté Ah Hace un ratito No mames No güey No me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Otra vez No me voy a morir Por favor ¿Qué hago con el cuerpo? No estaban las granadas Que agarré ese ratito Ah, pues eran del Marine Corps No, 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 no Ok Ahorita Que me pudieran Venir Ay, cabrón Ahorita que me vendría a mí No me voy a morir Fuera ys What a No me voy a morir No iba a morir No iba a morir No iba a morir No iba a morir Yo puedo No iba a morir Vamos a agarrar el nolograma No lo vio el perro Rápido, rápido, carga No mames ¿Cómo se quedó ahí viéndome, güey? Ahí está Su madre, güey ¡Hijo de su madre! Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre ¿Mátame en granadas? ¿No hay granadas acá? No han matado a ninguna Ok, ok No mames, ese sí me pegó a mí, güey. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames. Sí, sí, sí. No sé ni a qué vienes si ya estás más que muerto, güey. Estás más muerto que vivo. Vámonos. ¿Dónde está? La huevo es acá. Baja ahí un chingo, güey. ¿Cómo bajo más rápido? ¿Cómo bajo más rápido? Pues lánzate, güey. Lo podría hacer. Estoy pensando seriamente en hacerlo, güey. Tengo la mochila cohete, güey. Está cerca del objetivo, Seis. Cuidado con el fuego enemigo. No, como ves, me mama que me disparen, güey. No, como ves, nos muerto un chingo, güey. A ver, no. ¡Vamos! ¡Nuevo. No entren. Entrenen para hacer pilot. No entrenen para... Elimiendo tres de las baterías de Jerez durante Nueva Alejandria. ¿Bambi? Dale, chavos. Me les voy un ratito. Dale. No está mal esta arma, eh. No está muy mal Muy, muy mal ¿Qué cabrón? Te crees muy gavern, ¿no? Vamos a ver ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ah, aquí me... ¡Su madre! ¡No mamas, eh! ¡Chinga! Te juro que vi un pollo caminar hacia mí ¡No mamas! ¡No mamas! ¡Hay un elevador en la plataforma al norte! ¿Cómo está el perro ese que me está disparando a madre? ¡Saca de verdad! ¡Órale! ¡Su madre! ¡Te fuiste a la mierda! ¡Si mis disparos no lo mataron! ¡Esa madre! ¡De a huevos! ¡Para abajo! ¡Sí verá! ¡Su madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok! ¡Disfrutando música del elevador! ¡Aquí había un easter egg que es muy popular! ¡Pero la verdad no me acuerdo cómo es ese! ¡No me acuerdo! Veamos que... Había un marín por acá En un cuartito para activar madre y media Pero no me acuerdo en dónde exactamente está Está cerca del inhibidor ¡Destruyelo! Sí, sí, sí Déjame ver si lo encuentro Sale Si lo encuentro pues Lo activamos No, no puedo ser acá Sí, ser acá ¿Dónde era amigos? Era acá Creo que estaba acá dentro ¿O no? ¡Ah, no! Caray La miren Mención de Scope Me digo que yo me acuerdo que Si había un Había un easter egg por aquí Bueno, si es que no me equivoco Aquí está Pero se supone que se debe de activar algo Ok Yo paso Me largo Me largo Me largo Una cosa Pase lo que pase No dejes que te muerdan He oído que si te muerdes te conviertes en uno de ellos Ok ¿Pero dónde está? ¿Quién sabe amigos? No, pues bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Saca arriba ¿Quién sabe? Ya no Ya no Ya no No es como que pendejas Vamos ¿Quién sabe dónde? Ah, es aquí Ahí está este güey Su madre Lo rescaté, güey Y accidentamente Tranquilo, güey Yo te protegeré de basura Digo, yo te protegeré a mí Y eso fue así como de No mames, pero se supone que debería de estar aquí A la madre, güey No me acordaba que reventaron Bueno, en el Halo 1 no No, en el Halo 1 no salen En el Halo 2 no reventan Pues de águila, huevo Estás viendo que está traumado el pobre niño Estas madres Las odio, güey O sea, son muy castrosas, güey No son difíciles, pero son muy castrosas Pero en legendario Ah, su madre, güey En legendario No, se pasan de chorizo, güey Al mate A ver, güey Ah, se buggeó, ¿vieron? Ahora va bien bug Oye ya, me vinieron más eh No, no me pude salir de ahí No me pude salir de ahí No sé con quién me atasqué Agarra un arma, la que sea, pero agárrala No voy a gastar un mi escopeta en este escenario, estamos de acuerdo La armadura de Noble 6 me recuerda mucho a la armadura de los ODS A la madre, sume un chingo wey Ese wey se buggeó Andaba a punto Pero aquí hay otro No mames, no, es que van a seguir viniendo wey Voy a tener que escapar wey, porque no, van a seguir viniendo Vámonos, vámonos Vámonos La madre, por El escáner térmico parece despejado Ahora vuelve al Falcon y espera instrucciones Noble 2 al líder Noble, inhibidores desactivados Recibido Noble 2 Nuevas órdenes Hay que evacuar el cuartel general de la ONI, necesito confirmación Confirmo la evacuación de... Noble 2 Noble 2, informa El Covenant nos ataca con fuerza Debieron localizar mi señal Inicia la evacuación Recibido Noble 6, ven aquí y cubre a los Pelican de evacuación Te necesito aquí ya Ya no va a aguantar mucho esta nave wey He empezado Voy para allá, voy para allá No mames, me voy a valer madre Nada más me soplan y valgo madre Me soplan y valgo madre Mando aquí, Whisky 3-5 Veo 6 torretas Shade de largo alcance alrededor de la torre de ONI Están haciendo la vida imposible a las naves de evacuación Recibido, Whisky 3-5 Noble 6, destruye las Shade pesadas Una torreta Shade menos No mames, no mames No mames, no mames Whisky 3-5 Puede proceder con la evacuación Recibido, mando Muchas gracias Noble 6, acaba con las otras torretas Shade Para los Pelican de evacuación Ay, cabrón Donde está? Que me está desesperado Whisky 3-7, puede proceder con la evacuación Recibido, mando Gracias por la ayuda Noble 6, neutraliza las otras Shade Para nuestros pájaros de evacuación Si Me da bien pinche fácil, cabrón Vas con una nave que ya está más para allá que para acá Whisky 3-5, mando Hay que acabar con esas torretas Shade Recibido, 3-5 Vamos, teniente Las torretas Shade son prioritarias Whisky 3-6 Puede evacuación Recibido, mando Gracias Ahí está Noble 6, eres una joda en su panda Voy a extender la plataforma de adversario De nuevo en casa De nuevo en casa ¿Dónde? Voy, 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 voy Su madre, wey Fíjense en este lugar Era la joya de la corona Pero ya no Hey, lo lograste Toda una reunión familiar Quédatelos Él te los dio Yo lo honraré a mi manera Jorge siempre dijo que nunca se iría de Rich El grandote era un sentimental Vio su vida pensando que había salvado al planeta Me gustaría correr la misma suerte Señor ¿Es cierto que los equipos Guante Rojo y Eco realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior Es lo que oí ¿Por qué usan a los Spartan en labores defensivas? Necesito el enlace con SadcomCat Estoy en eso Pero esta consola tiene más metralla que transeptores No ha respondido a mi pregunta ¿Quieres saber si estamos perdiendo? Estamos perdiendo Quiero saber si hemos perdido El coronel Holland nos llama ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo En el cuadrante suroeste de la ciudad Cambio Sierra 259 Si me recibe Autorizo la anulación del protocolo de seguridad de radio para conectar con este canal ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizar la seguridad ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sí Señor Novo Esta es una llamada de prioridad 1 Si me recibe, responda de inmediato Sea breve ¿Aquí Carter? Sí, señor Tenemos movimiento Varios vehículos Covenant abandonan la zona Y tienen prisa ¿Cuándo se retira el Covenant sin razón? Radiación, mucha 40 millones de Brutgans Perdí a Holland, ¿qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal 90 millones ¿Origen? Aéreo, cercano ¿Cuánto? ¡Mucho! ¿Tu primera vez? La mía también Calma, estoy en eso Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2 A 96 metros al noreste ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base SWORD ¿A SWORD? ¡Es del Covenant! Por eso quieren que vayamos a arrasarla, para que los datos de la Doctora Holsey no caigan en manos enemigas Y no lo están ya Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo Piensa arreglarlo con una gran operación de demonios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierran las puertas! ¡Rápido! ¡No! Y otra más que va ¿Por qué? Es que nadie me quiere Más o menos ¿Qué es la Tiapos? ¿Qué es la Tiapos? Tomás ella La Tuca Sí, muy buena escena, pero muy triste, la verdad, maldita sea. Nobul 1, aquí Nobul actual, Nobul 1, adelante, necesitamos arrasar esa base, ¿cuál es su estado? Seguimos fuera, las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar, habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Nobul 1, recibido Nobul 1, cambio y fuera. Tenemos trabajo, concentrémonos y acabemos de una vez. 6, ¿estás en posición? Afirmativo. Bien, procede. Ay, disparar a lo pendejo. Me cayó el agua de la sorpresa de cuando mataron a Alacar. Elimina todas las defensas antiaéreas enemigas para que el resto de Nobul pueda aterrizar en la base Sword y arrasarlas. Actúa sigilosamente. Si los tomamos por sorpresa, será mucho más fácil. Creo que ya la acabo. Tenemos a Dillion, Williams y Poxpilu. Ay, cabrón. Ay, cabrón, ay, cabrón. Necesito una de plasma, güey. La de plasma es un... Ah, huevo, gracias. Conta la navecita. Sí están grandes estas madres. ¿Cuánto medirán? Como un metro... 50, 60. O sea, ya... Bueno, vamos a pensar. Están gigantes estas madres. Están muy chiquitas, tío. Verguitas el vato, güey. ¿Papá qué le hago la mamada, no? ¿Alguien se quiere subir? Chao. Vale. Minche, chao. Esa tu madre, entonces. Me está rogando ya nada. ¿A dónde? Acá, vela. Soy muy malo en esta madre. Estoy en la torreta. Ah, no mames. Cuidado. Güey, güey, güey. Como... Se me han cagado estos güeyes, güey. A los marines le quitaron lo cagado en Halo 4 y Halo 5. La neta. Ya no son tan cagados. Para mí los marines más cagados de Halo son los del 2, güey. Los de Halo 2, para mí, son los más cagadísimos de todo. Cuando lo juguemos se van a dar cuenta, por qué. Y muchas razones de lo que preguntó Karte. Ya estamos perdiendo, pero quiero saber si ya hemos perdido. Ah, su pinche madre. Y el Karte de... Ah, tu mamá, sí. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, gira para allá, pinche tanque! Vamos a explotar a esta una... ¡A la madre! Ya lo maté. ¡Oh, vamos! ¡No mames! ¡Dale! ¡Chingas a tu madre! ¿Alguien le podría dar ese bastardo? Desde acá no se puede ver. ¿No se? No. No. ¡Vaya a entrar! No sé si te podía, pero... Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Sí. Qué mamá, ¿eh? Vamos. Buen trabajo, 6. Falcon, inician el descenso. Nos vemos dentro de la base, teniente. ¡Ah, qué mamá! Vamos a destruirlos, Spartan. No es lo que han hecho, concluidos. Ok, ¿y ahora? ¿Para dónde? Objetivo actual, objetivo cumplido. Cumplido y esa máquina enorme, ¿cuál? Esta que acabamos de destruir es una como anti... Antiaéreo. Vamos a darle. Luego. A huevo. ¡Oh, madre! ¿Marines? ¿Cómo que es un marines? Uy. ¿Quién sabe qué es esa madre? ¡Ay, cómo está! ¡Bien! Ya más o menos. ¡Ah, pinche árbol, eh! Estos árboles, güey. De adamantium. Estos de la chingada, güey. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, mamás! Ok, 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 ok. ¡No mames! ¡Uy! Esta aquí ya la había destruido, güey. Se dio directo. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. ¡Puta madre, güey! Aquí ya estuvimos, ¿verdad? Fue de la segunda misión que hicimos. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Listo. Puerta abierta, jefe. Seis. Sí, aquí ya estuvimos, güey. Hay que gobernar por toda la base. ¿Por qué volvimos a regresar acá? ¡Eh! ¡Perro, maldito! Hay otro, hay otro. Había otro que me estaba disparando. Ya lo vi. Ahí está. ¿Qué tal? Vámonos a ir. Pero vamos a parar que el tanque cubra esas mangas. Enemigos, vienen de la plataforma. En el garage. Date prisa, seis. ¡Vamos! Casi como, estoy rascando las nalgas. ¡Chinca, santo madre! Me salió todo mal, güey. Cuidado. Cuidado. Ay, qué lindo. ¡No más! Aseguren el cuerpo Me lleva la madre, güey No mames, güey Lleva bien, güey Lleva todo excelente Bien, lo entiendo A ver, va Hijo de perra Chica, ya no tenía más Su pinche madre A su madre Oye, eso no me había dado cuenta Que si corría Hacia otra animación, güey Qué chingón Buen trabajo Ok, funcionador Allí pone a dos, bastardo Vamos pa' acá Chinga, ese cabrón Pense que Ok, ya Ya me encabroné Ya, ya me encabroné Ya me encabroné Quita, quita, quita Mira, la chingada Es un elite Vamos a acabar con este güey ¿Así? ¿Así sale? Ahí está Mata madre, güey Mira Que había otra ¿Qué podemos hacer aquí, güey? No entiendo Ah, mira Este es el mil Carter Ah, que son los Spartans Y el June ¿Quién sabe qué pedo? ¿Quién sabe qué pedo? Ajá, ¿y ahora? Ah, por acá Ah, por acá Antes entramos por ahí, ¿no? ¿Es la misma parte o es otra? Ah, ¿sabes? ¿Qué es la misma parte o es otra? ¿Qué es la misma parte o es otra? Tengo un contacto Programa Nada de lo vamos a usar Está bien A su madre Mucho cuidado Y ¿Quién mató a Camper Fue un elite, verdad? Ajá Te decías Me ibas a dar con tu mamada Tu güey es como que Se la guiaron Viste como salió otro Spartan De ese güey Dispáralo ese güey Yo digo que ese güey sí es real Eso es mamado ¿Estás bien? No te las pilas Su madre Aquí Hicieron mierda Todo ¿A dónde vamos ahora, jefe? ¿A dónde vamos? Por favor, diríganse A las coordenadas previstas ¿Qué crítica? ¿Sabe tanto como yo? No hubo cuatro Diríjase a coordenadas Ah, sí Esa es la misma parte Coordenadas cercanas, comédate Estamos cerca Por la rampa y a la derecha Ay, cabrón Juego de cobertura Ah Arribilla, 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 arribilla Ahí estás Su madre te senté, ¿verdad? Hijo de perro ¿Dónde estás? Vientos, vientos, vientos Vientos Me quito Parece que quedaron arrinconados O que querían defender su posición Me quedo con arrinconados Aquí no hay nada Tampoco hay columnas de carga Señor, si se supone que debemos volar este lugar No podemos hacerlo desde aquí Dot, comprueba el vector Vector confirmado, comandante Estamos donde nos ha enviado la ONI Mil disculpas Coordenadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA desconocida Cuyo permiso es muy superior al mío Bueno, nos señala un kilómetro y medio al este Y seiscientos metros bajo tierra No traje la pala, comandante Señor, sería mejor ir sin IA en esta misión Está claro que las coordenadas son basura Y cuanto más las persigamos ¿Qué es esto, Dot? La ruta revisada, comandante Bien, ya que estamos aquí ¿Qué? No traje la pala, comandante No traje la pala, comandante No traje la pala ¿Qué te sabe? No traje la pala ¿Tu nueva IA amiga te dijo algo más, Dot? Dot. Estaba esperándolos. Perfecto. Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, comandante. La situación las exige. Doctora Holsey, en los informes de bajas usted... Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son un poco exageradas. Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del equipo Noble. Sí, señora. Quizá les agrade saber que el módulo de datos que Noble II recuperó en la estación de Visegrad contenía justo lo que esperaba mi científico. Un descubrimiento clave que ha develado los secretos de esta excavación. No sé si lo entiendo. Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas. Equipo Noble están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar seguro. Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado. De eso se ocuparán otros. Necesito confirmar la nueva dirección con el mando. Holland será informado. Ahora pertenecen a la ONI. He aquí un artefacto alienígena cuyo origen no es humano ni Covenant. Era demasiado avanzado para nosotros hasta ahora. Gracias a Noble II casi hemos terminado de desencriptar sus datos. No sé qué hacemos aquí abajo, pero hagámoslo ya. Prepare los datos, señora. Vamos a buscarla. La desencriptación aún no ha terminado. Creo que no lo entiende. No hay tiempo. Si no podemos llevárnoslo, cuando lleguemos ahí, quedará enterrado. Si lo entierra, enterrará la supervivencia de la humanidad. Comandante, se pregunta por qué murieron sus Espartan. Murieron por esto. Por favor, consígame todo el tiempo que pueda. Busquemos el laboratorio de Holstic. Su pinche madre, güey. Veo torretas en posición defensiva. Hay que venderlo. Bueno, amigos y amigas, hasta que vamos a dejar este capitulazo del... ¿Cómo se llama esta madre? Del Halo Reach. Espero que les haya gustado, les haya divertido, pero con un campo más grande. Con este juego me siento como en Metroid, pero con un campo más grande. Fíjate que en Metroid nunca lo he jugado y la verdad no me llama mucho la atención. Pero, como siempre he dicho, es darle oportunidad a todo. ¿Hasta al Metroid? Sí. Porque no, no me llama la atención, pero sería bueno. Sí, pero la neta este... Este, 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 a mí me mamá. Bueno, la saga me mamá. La verdad, mucho. Pero bueno, amigos y amigas de YouTube, les agradezco mucho por estar por acá. En verdad, ya saben que si les gustó este video, regálenme su like, compártelo con sus amigos. Recuerden que estamos subiendo campañitas de Halo Reach. ¿Qué te hacen, Andrés? Perdón, es que me iba a dar el coger como ayer. ¿Qué te hacen, Andrés? Este, ¿cuál más? Sniper Elite 4. Y ahorita a lo mejor le damos al Visage también. ¿Qué tal, amigos? Y recuerden que también vamos a estar subiendo videos variados como reacciones. Vamos a estar subiendo, pues, alguna que otra partida de Fortnite, Halo Infinite y demás cosas. ¿Sale? Pero les agradezco mucho por andar por acá. Ahorita le vamos a dar al Visage para que un poquito de terror no viene mal. Ya tiene rato que no podemos hacerlo de terror. Entonces, es justo y necesario. Les agradezco mucho por estar por acá. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Suerra7. Para todos ustedes, chaito.